¡Vamos! ¡Despacito! No pises, no pises tanto si te duerme, ¿eh? ¡Ah! ¡Mis pichononos, angelotos! ¿Qué pasa? ¡Ah, Iretu! Siente. Siente grave. Sí, yo estaba descuidada con el tema de los papeles de la compra y todo eso y los chicos piña va, piña viene y se vinieron abajo del entrepiso con baranda y todo. ¡Qué monstruos! ¡Calla boca, popa! ¡Vos qué desgracia, pichononos! Sí, bueno, fue una desgracia con suerte. Estaremos lastimados, pero podemos comer, ¿eh? Ya. Qué rico, ¿qué es esto? Bueno, despacito, despacito. ¡No apoyen esto, mamá! ¡Circulando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no morir! Fue un susto horrible. Lo peor va a ser tener que escuchar el condorito, ese insoportable, arreglante, insufrible, pedante, que encima ahora seas el amigo de las brujas esas cuando se entere que los chicos están lastimados por mi culpa, mamá. ¿Perdón? ¿Perdón qué dijiste? ¿Pero a vos no te da vergüenza lo que estás haciendo con los chicos? ¿Eh? Lindo amor tenés por ello, ¿no? Muy bien, mil veces te dije que te ocuparas de ellos, que los cuidaras, pero no, claro, la señorita tiene cosas más importantes que hacer, como andar haciendo negocios, estar besuqueándose por ahí con cualquiera. No le voy a permitir que le falte el respeto a Flor. De ahí le disculpas. Max. Don Loro, se van a lastimar. Déjenme eso, ya está. Que se retracte, que se retracte. Pedíle disculpas a Flor. No, no. No, para ahí. ¡No, para ahí! ¡No, para ahí! ¡No te respeto lo que estás haciendo! Si quiere, tiene mi renuncia, pero le voy a permitir que le diga todas esas cosas a Flor. Porque si no hay persona capaz de dar su corazón en esta casa, es ella. Tiene un corazón enorme. Más grande que todos nosotros juntos. Tiene mi renuncia a su disposición. ¿No pueden dejárselos? ¿Por qué le pidió que se vaya, eh? Porque tenemos que hablar. No, nosotros no tenemos nada que hablar. ¿Sabe por qué? Porque usted no entiende nada. Porque usted me puede decir lo que quiera. Menos que yo no quiero ser los chicos que son como mis hijos. Porque usted me puede decir lo que se le cante, pero yo soy capaz de dar mi vida por ellos. Algo que ni usted ni la bruja son capaces de hacer. Cámbese con ello. Vaya a ser el una de miel. Si quiere, a mí no me importa. Lo único que le voy a decir es que nunca más me vuelva a tratar así. Porque yo no me lo merezco. ¿Cómo tenés ese ojo? ¿Estoy así hinchado? Sí. Ponete un poquito de hielo. Descansa. Teléfono. ¿Hola? Hola. Sí. Es mamá. Sí. No llegaste al compromiso, ma. Oli. Oli, escúchame. Hagamos un trato. Esta noche nos encontramos en la playa. Si me decís sí, es sí y vemos la manera de encontrarnos. Por favor. Y si me decís que no, me voy. Me voy a, me voy al exterior, me olvido, me borro de tu vida y no me ves nunca más. Por favor, pensalo. Pensalo bien. Nos vemos esta noche en la playa. Te amo, Olivia. Sí, mami. Sí, mami. Yo también te amo. ¿Por qué el condorito me trata así como si yo fuera un felpudo, un trapo de piso? No, yo te juro, mami. Te juro que trato. No me gusta estar sola. Hago todo mi esfuerzo por sentirme acompañada por todo, pero no. No sé, no me sale. Yo sé que Lorenzo es bueno, que me quiere, que me cuida, que me protege, pero no, es como de... ¿Y eso? ¿Ese amuleto? ¿Me lo robaron? ¿Quién? Las brujas. Ay, no. No, las brujas no fueron. ¿Quién pudo haber sido? Ayúdenme, adicta. Necesito tranquilizarme. Necesito tranquilizarme. Necesito pensar quién fue la bruja. La bruja menor no, porque está buena ahora. ¿Quién? A mí no es. Ya sé. No lo puedo creer. Si la turra, el delfino, la guacha de Malala llegan a haberme robado los amuletos. No los voy a ver nunca más. No entiendo por qué. Ya deben estar transformados en... Sanguchitos para el té a esta altura. Si los tienen ellas. No sé por qué todo me sale tan mal. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué? Estoy sola, mami. Nadie me acompaña a saludar a un loro que a veces... No, a veces me acompaña y a veces no. ¡No! ¡No, a mí no es! ¡Mino es! ¡No! 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 ¿Qué molesta? Ya está, mi amor. Estoy acá. Ay, mi vida, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo viajaste? Un poquito movidito el vuelo, pero todo viento en popa. Adiviná a dónde estoy. ¿En Cujuy dónde vas a estar, estupido? ¿Dónde yo te maté? No supos, pero digo, estoy en el registro civil. Tu maldito es un genio. Acá encontré el acta. ¡Arrancala, mi amor! ¡Arrancala! ¡Pazupus! Vamos a hacer un matrimonio recontrafeliz ahora. ¡Va a ir! Sí, mi vida. Muy feliz. Muy feliz. ¿Vos creés que vas a poder con eso? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ahora, vos no sabés cómo se puso Lorenzo. Estaba como loco, parecía otra persona, no sé. La verdad, estoy pensando seriamente en Echalo. No. No, en Echalo no. Una debilidad la tiene cualquiera. Además, Lorenzo es una muy buena persona. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Pero vos lo tendrías que haber visto cómo se puso. Estaba como loco. Era un tigre, casi me mata. La verdad, yo no sé si están saliendo o qué, pero... Para mí, le picó fuerte, Florencia. Perdón, ¿me parece a mí o a vos eso te molesta? ¿Te molesta a vos? No, no, no. ¿Cómo me va a molestar? ¿Por qué me va a molestar? No, no, no. Para nada, para nada. ¿Vos estás bien? Sí. ¿No te pasa nada? No. Estoy muy bien. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Vamos. A probar, a ver. Che, ¿y si hacemos una carrera? Bueno, dale. Ahí está. Ahí está. Uy, uy, se va a parar. No, no, no hay que agarrar. Se nos cubren, nos matan. Venga, venga. No, bueno, chao. ¿Dónde está, Tiego? La boca lo convirtió en ratones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viniste? Sí. Pero... no sé qué va acá. Sí sabes qué haces acá. Sí. Tengo muchas dudas, Franco. Sí. En un día los dos nos pasa lo mismo. Sentate un segundo, por favor. ¿Me vas a contestar? Por favor, decime que sí. Por favor. No puedo, Franco. Entonces decime que no. Tampoco puedo. Pero si yo te quiero. Y vos me querés a mí también. Y bueno... Pero no se puede, Franco. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque somos primos, por eso. Nunca te importaba eso. Me parece que... es un amor imposible. Nada más que eso. No, no, no. Entre vos y yo no hay nada imposible, ¿no? ¡Olivia! No, no, no.